Sociedad civil considera el gobierno la necesidad de resolver caso la barra que envuelve el negocio. Director Asia Zastis Andraich, José Luis Oliveira, lamento la complexidad con el número de la barra que tiene el negocio. Tornía, el número de la barra que envuelve el negocio. Aumenta cada tienda, pero el gobierno la necesidad de resolver. La situación de la barra que preocupa a ustedes, sino que lamenta a ustedes. La institución de Estado se da un esfuerzo significativo y asegura que la barra que se le gusta de ser el derecho para preparar el derecho para el futuro. La institución de Estado se da un esfuerzo significativo y asegura que la barra que se le gusta de ser el derecho para el negocio. y el temor leste, que sustenta necesidad y familia. Pero también, representantes de la sociedad civil afirman que el gobierno tiene la responsabilidad, que investe en la educación. No crea campo de trabajo para ir en amante, no prepara el futuro en el medio de la barra que se le gusta de ser el derecho. La institución de Estado se da un esfuerzo significativo y asegura que la barra que se le gusta de ser el derecho. Segundo, crea campo de trabajo para la barra que se le gusta de ser el derecho. La barra que se le gusta de ser el derecho. La barra que se le gusta de ser el derecho. Y también, en amante, se enfrenta dificultad de ser el derecho. La barra que se le gusta de ser el derecho. Relaciona con preocupación. El jornalista RTTL tiene que confirmar el Ejecutivo Instituto Nacional. Defiende los derechos de las crianças, pero la IEFATIN tiene licencia anual. Rony Silva, Alexandra dos Santos, RTTL. Gracias por ver el video.